¡Buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestras maravillosas aventuras en el Pokémon Real Idea System! Hoy, antes de empezar con el capítulo, hay algo muy importante que tenemos que hacer Y es que toca poner los nombres ¡Ahí va la ruleta! ¡Se está parando, se está parando! ¡Fortune! ¡Pluvio! ¡Kratos! Bueno, ahora que tenemos los nombres, ya podemos empezar Me comentasteis, por cierto, que ya es un vistazo a la guardería Y era porque aquí nos dan un huevo de Pokémon Si miro en la incubadora, puedo sacar alguna pista de qué es Pues no pone nada Así que va a ser una sorpresa Entiendo que tenemos que avanzar por la ruta 2, ¿no? Efectivamente es por aquí ¡Bosque Lucerna! Por cierto, el efecto de esto del sol está guapísimo, ¿eh? Y toca primero de ruta A ver ¡Y es un maravilloso! Bueno Supongo que cuantos más Pokémon tengamos, mejor ¡Ale! ¡Para el equipo! ¡Ahí va la runeta! ¡Está dando vueltas! ¡Se está parando! ¡Se está parando! ¡El Inicioso! Me da bastante rabia que se haya quedado a una letra de entrar el nombre entero Pero bueno, al menos ha venido con un ítem Es buen defensor especial y tiene efecto espora Así que más o menos puede servir Pero en fin, prosigamos Venga, primer combate del día Lo malo de Karateka en nombre es que cuando pase lo inevitable me voy a sentir peor Pero espero que eso tarde bastante ¡Uf! Quita bastante en estarle ¡Ataque ala! ¿Aguanta? ¿Kratos? Vale ¡Uf! Hay que pasar a Pluvio ¿Aguantamos un ataque ala con esta vida? Va a estar ahí, ¿eh? Fortuna tiene más defensa Así que el ataque rápido lo aguantaría mejor Pero como nos tire Ataque ala La revienta Me la tengo que jugar, ¿eh? Placaje, vale Tengo que aguantar, ¿no? ¡No! Es que es horrible Es horrible No puedo hablar en estos juegos No puedo hablar nunca Jamás Es hablar Y que salga todo Todo mal De acuerdo Regresemos Que todo esto Placaje y ataque rápido No tienen el mismo daño O sea, simplemente He tenido mala suerte en los dados Y me han reventado Pero bueno Es lo que hay Por aquí hay un camino secundario Pero no hace falta corte Así que de momento nada Hay otro combate Y se puede bajar por aquí también Tiene pinta que este es el camino principal, ¿no? Y tiene pinta de que aquí hay un personaje importante Así que de momento Me voy a dar media vuelta Lo que no sé Es el cap de nivel en este juego En plan para los líderes Supongo que lo descubriré con el tiempo Revivir A Superútil Esto tiene una pinta De que va a estar bloqueado Hasta que hablemos con la otra Que echa para atrás ¡Semilla milagro! Mira De 10 ¡Se está acercando, gente! Hay que encontrar otro camino, ¿eh? Los Chargabook Bien Parece que ya están todos Vamos, chicos Estoy seguro De que una vez en el centro Pokémon Nos pondréis mejor Pongámonos en marcha ¡Vuelvete aquí! Que todavía no estoy curado Oye Eres entrenador Agradecería que pudieras ayudarme A volver a reunir a los Chargabook Que se han escapado No sé qué les habrá pasado Pero tenían demasiada electricidad acumulada Y se han puesto muy nerviosos No debería haber ido muy lejos Te espero aquí, ¿vale? Pues nada Misión secundaria ¿Podré pasar por aquí sin que me vea? Vale, sí, perfecto He puesto delantacratos Por si acaso hay que pelear con ellos Pero no creo Ahí está De vuelta sin problemas Voy a ir haciendo los combates Porque nos hace falta la experiencia Aunque si vuelva a ser un Starling Va a ser un problema Tipo lucha Ah, cuidado Bueno El edicioso es tipo hada Así que ni tan mal Ahí está Efecto espora Perfecto Tiro que tiene agallas Uf, lo que mete tú Tengo que pasar a Fortunes Si no me revienta A macho con beso de arenaje Lo te aventamos también, ¿no? Bien, Fortunes Fuerte Ocupando el hueco Que ha dejado Pluvio Tendría que volver a curarme Que por cierto Usan el TP este, ¿no? Entiendo que el TP Es esto de aquí, ¿no? No, puedo usar 100 puntos Para subir dinero a un Pokémon Ah ¿O qué? Puedo usar 100 puntos Para crear el equipo completo Pues lo voy a hacer, ¿eh? Que a lo mejor esto ha sido un error Porque los puntos son carísimos Ni idea Lo importante Es que no tengo que caminar Pity no debería ser tan peligroso Como un Starling No debería Además Con el poder de Kratos De nuestro lado Somos imparables Al menos en este combate Listo ¿Venías a por este Charjabú? Puedes llevártelo Se encuentra bien Espera un momento Eso que yo había implementado En la Pokédex es... No me equivoco Con que tú también posees Una copia del sistema Real Idea Ya veo Debe ser aquella persona Me llamo Teresa Actualmente hijo Los miembros de la corporación Metis Me encantaría quedarme A charlar un poco contigo Pero por desgracia Llevo algo deprisa Ah Y a ser posible Agradecería que te mantuvieses Al margen Ya sabes a qué me refiero Y dile a la persona Que te dio el sistema Real Idea Que no nos hemos olvidado de él Y es más Estamos deseando volver a verle A mí Todo lo que sea Evitar un combate de boss Me viene bien Venga Misión completada Ah Apuesto Todos los Charjabúes están aquí Muchas gracias Soy el líder de gimnasio Soy la cornalina A mí ¿Eres un aspirante? Estaré encantado de recibirte Toma Por las molestias No creo que nos sirva de mucho Tener el miel Pero bueno Si es gratis Déjame que cubra también a tu equipo Es lo mínimo que podría ser Vamos Charjabú Os llevaré al centro Pokémon Y luego yo volveré al gimnasio Aunque ya parece que estar mejor Que sea un líder De tipo bicho Es un desastre Como que Ratos No se ponga el 10 Y haga el carro De la historia F Ruta 3 Ojo A lo mejor hay captura Bueno Y si nada Lo mejor Aquí están las hierbas Ahora hace falta Que salga algo decente Fuego Volador Roca Please RALS Esto va a tener teletransporte Si o si Así que super mal directa Captúrate Captúrate Dos Tres Buena Ahí está la ruleta Está dando vueltas Se está parando Pepe Juan Bueno Aquí está Pepe Juan El RALS Es bastante rápido Pero le baja defensa especial A ver Es un Pokémon increíble El problema Es que el 75% De nuestro equipo Es débil Al tipo bicho Así que las posibilidades De desastre Son altísimas Hay que subir Todo lo posible de nivel Y si del huevo Sabe un Charizard Nivel 200 Mejor Es cosa mía O cada vez se hacen A los Snorlax Más grandes Es que tú después Lo miras en la Pokédex Y te pone que mide 2 metros Pero lo ves aquí Parece una casa Para el este hay una granja Y para el norte Está la ciudad Pues si por aquí Puedo capturar No es mala idea Granja Ok Árbol de miel A ver Lo podemos intentar ¿No? Puedo capturar En la hierba O jugarme al árbol Voy a hacerlo a segundo Después va a ser un Pokémon Un tipo bicho Malísimo Y me voy a enfadar Pero bueno Por intentarlo ¡No! ¡Dios míos! ¡Que lo sabía! Es que encima Es débil El tipo bicho No nos sirve Absolutamente nada ¡Capturado! ¡Bien! ¡Ah no! Espérate Es tipo bicho puro Porque diría yo en la cabeza Que era tipo bicho planta Bueno Entonces tampoco está tan mal ¡Ahí va la ruleta! ¡Se está parando! ¡Se está parando! ¡Fetuchinidos! Aquí tenemos al flamante Fetuchini segundo Que ha salido con la misma naturaleza Que Pepe Juan Oye Estadísticamente Es normal Que pase eso En fin Para que hay duda más Ahora voy a mirar en las hierbas Verás Pokémon de fuego Bueno Me insino Tampoco es el mejor Pokémon del mundo Me gusta más con Burmy Pero tampoco es un Pokémon Que no vaya a carrilear el juego entero O sea Un picho hubiese sido buena también Pero en fin Vamos a explorar por aquí Vale En esta zona está lo mismo Que en la cueva Supongo que pronto Aprenderemos a deshacer No tezo Ojo Que pero aquí no ha sido oculta Vale Ruta 3 otra vez Oye Basta de ítems Que no puedo usar Por favor Supongo que al menos Lo puedo vender Me están dando un montón De vayas a Tania Me van a intentar dormir En el gimnasio Porque si el juego Te prepara tanto Es por algo Darán algo aquí dentro Niño No me cambiaras tu Rockruff Por un Burmy ¿Verdad? Leji Mumu Mira Eso si no sirve En fin Basta retrasar lo inevitable Vamos a Ciudad Cornalina Oye Lo de las papereras Es una maravilla Ciudad Cornalina Aquí estamos Este tío Tiene pinta de pescador ¿No? Vale Si que lo es Pero no me da la caña De pescar Aquí hay basura Habrá un Trubis Buscar en la basura Eso es que si Ahí está Pogamos de ruta Un Rattata A ver Puede servir Por lo menos No es débil Al tipo bicho Ostras ¿Tú te imaginas Que llega a haber salido Un Rattata la Lola? Es lo que me faltaba Ya Pero venga Capturado Ahí va la ruleta Está dando vueltas Se está parando Se está parando Taroki Por favor Que sea Daman Es la esperanza del equipo Vale Es neutro Pero tiene agallas Papeleras Ojito que como le meta En un estado alterado Revienta Ok Aquí está el gimnasio Voy a seguir esperando Un poco ¿Entendés? Yo que sé A lo mejor en un hospital este Nos enseñan conmigo Fuego al Rattata A saber De momento hay papeleras Papeleras Bastante normales Pero papeleras Bueno Quizás no tan normales ¿Eh? ¡Hombre! Hemos encontrado algo Si hay un sistema de karma Tenemos que estar En el fondo Ahora mismo Porque ir a robar A un hospital Tiene que ser De lo peor Que se puede hacer Podemos pensar En el lore interno Que este es Publio Que simplemente Lo ha soltado Y está vivo Dejadme ser feliz Por favor Por aquí se va La siguiente ruta Pero esto tiene una pinta Que va a estar bloqueado Pues sí que lo está F Ok Gimnasio Allá vamos Bueno Espérate Grandes Parece que te ha adelantado Jejeje Ya tengo mi primera Flamante medalla Ahora por la siguiente No te preocupes No tengo fuerza Para compartir contigo Ahora mismo Nos veremos las caras En la próxima Mucha suerte Si un buen ha podido Nosotros también El problema Es que nuestro equipo Está bastante mal Contra el tipo bicho Pero en fin Hay que intentarlo El humillo este No puede ser bueno Para la salud Veamos Contra el que No estamos enfrentando Exactamente Kakuna Ok Por cierto Creo que hay un efecto De campo Vale Nos baja la evasión El campo A ver Creo que tengo Doble equipo Con un Pokémon Pero no lo voy a usar En fin Sigamos Wimpop Podría tener ataque De bicho Este nivel Creo que sí ¿No? Ahí está Esto es sismo Uf Quita bastante Nos hemos dormido Vale Eso son las vallas Pues Esto es un desastre Vale Voy a darme un turno A ver si me despierto Que no ha sido el caso Kratos Confío en ti Esto es una locura O sea Lo del campo este Es absurdo Kratos Despiértate No A ver El cambio Fettuccini 2 Nos mete bastante Pero al menos No nos dormimos ¿No? La cosa es que Tenemos cero daño Tío Me la voy a jugar Muchísimo Pero voy a pasar A fortuna Tiene buena defensa Especial A lo mejor lo aguanta 22 Vale Crítico En serio A ver Si eso ha sido un crítico Deberíamos aguantarlo Es más rápido De acuerdo Entramos en espesura Puede ser que caiga Vale Madre mía Ah Que le cae otro Pokémon Pues hay que confiar El heredicioso No hay otra Vamos a intentar destello Ok Arañazo Vale Lo aguantamos Y hacer la táctica de Elliot Chupavidas Vale Lo hemos aguantado Claro El tipo hada ¿No? Vale Efecto espora Perfecto Tiene pinta que el campo Ni afecta a tipo bicho Ni tipo planta El problema reside En que nuestro juego Tipo planta Contra el tipo bicho No hace mucho Y nuestro juego Tipo bicho Ni está Ni se le espera Lo único que se me ocurre Es que esto Uff El daño Tengo que cambiar Si el tipo Resiste al bicho Pepejuante Tiene que ser neutro ¿No? Padre mía El daño Tú ¿Qué hago ahora? A ver Puede intentar confundirlo No hay otra Porque cambiar Se muere cualquiera O sea Arañazo F Sinceramente Ahora mismo Tiene toda la pinta Que se acaba Aquí la partida Porque si nos está Costando tanto Un random El líder Nos va a desintegrar En serio Ahora Oye De verdad Hemos perdido Un rals Por equivocarme De habitación Y encima Ha vuelto Otra vez el aroma Oye A mi me están gustando Los juegos Pero después de este gimnasio Es 4 sobre 10 Como mucho Teniendo en cuenta Como está la situación Creo que lo mejor Es farmear fuera de cámara Así que dentro de un rato Nos vemos Vale Estaba entrenando Y se ha abierto el huevo Fimas No nos sirve ahora mismo Pero de nada Ahí va la ruleta Se está parando PAKIMIUM Digo que no nos sirve nada Porque obviamente Mirotic Es un Pokémon Increíble Pero en estos momentos Necesitamos ayuda Ya Que en este juego Evolución a nivel 37 Que es mejor de lo normal Pero aún así Aunque a un montón Por cierto Se sube de nivel Muy muy despacio Así que creo que voy a ir así Que a ver Si consigo quitar el campo No es para tanto En verdad El problema es que Dura muy poco Tío También debería usar las vallas De hecho se las voy a poner A Kratos A Taroki Y a nadie más ¿No? Aquí hay un combate Y nos vendría bien Por la experiencia Pero con el campo puesto No podemos Mira un combi Perfecto Jolti Creo que podemos con él ¿Eh? Corte furia No Chirrido además De acuerdo Lo voy a dejar Cambiar de ataque Se ha reseteado el daño Ok Duible Vale Esto es tipo roca También ¿No? Fortune Revientalo Que poco le quitamos Tío Crítico por favor No Pero ahora cae ¿Verdad? Ahí está ¿Sabéis a qué me recuerda A este gimnasio? Los que hayáis jugado El Darsol 2 Sabéis que hay una zona Horrible Pero horrible De veneno En la cual Tienes que subir Hasta arriba del todo Para quitarlo Pues esa sensación Tengo yo con este gimnasio Lo bueno es que al menos Aquí hay varios combis Y eso ayuda al final El líder Tiene una Vespi Queen ¿What? Eh gente Ah Se perdió el bloque ¿No? Broma Fuera no puedo con esto O sea Es imposible Es que aunque quite el campo No hay manera De hecho Por el bien de la partida Hay que hacer lo siguiente Y es que voy a parar por aquí Y fuera de cámara Voy a entrenar a los Pokémon Todo lo que pueda Sé que es un final Bastante anticlimático Pero no quiero Perotar la partida Y sin más Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Recordad que hay un montón El like La suscripción Y la campanilla Acordad también Dejarme los nombres Para los Pokémon En los comentarios Y ahora sí Yo me despido Y nos vemos en la próxima Adiós